El pecado es cuando nosotros creemos que nosotros tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, es actuar independientemente de Dios, dándole espaldas a su santa ley y como dice Juan, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley o rompe también la ley pues el pecado es infracción de la ley, de la ley divina, la ley de Dios Cada pecado es una rebelión contra Dios, es como declararle la guerra a Dios y nos constituye como enemigos de Dios y eso conlleva a la muerte porque lo único que merece el pecado es la muerte Dios por su propia naturaleza no puede tener relación con el pecado va en contra de sí mismo El pastor Samuel Plasencio de la iglesia Cornerstone La Conexión continúa con la serie del libro de los hechos y explica que la consecuencia del pecado es muy seria porque todos estamos separados de la gloria de Dios Nosotros aquí en Cornerstone La Conexión entendemos que la Biblia es una guía fidedigna, segura de poder conocer la mente de Dios es algo objetivo, ya no entonces la opinión de una persona o de alguien que quiso dar una opinión ni siquiera la opinión del pastor vamos a la Biblia porque entendemos que es en la Biblia que nosotros encontramos la autoridad de Dios y a través de ella entonces captamos y sacamos el mensaje de Dios para nosotros y esto lo hacemos siendo libro por libro, capítulo por capítulo en este momento nos encontramos estudiando juntos el libro de los hechos los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo y estamos en el capítulo 2, en el versículo 37 así que te voy a pedir que si puedes por favor abrir tu Biblia y puedas leer, seguir el pasaje con nosotros y poder estudiar que dice Dios ahí en su palabra estamos en el libro de los hechos en el Nuevo Testamento el quinto libro del Nuevo Testamento Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 37 al 41 al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos? entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas oramos Padre al leer tu santa y bendita palabra entendemos oh Dios que necesitamos tu ayuda para poder entenderla que es a través del Espíritu Santo que tú iluminas nuestras nuestras mentes finitas nuestros corazones entenebrecidos para traer la luz de tu verdad que podamos ver tu verdad y verte a ti encontrarte en las páginas de las escrituras Señor en este momento rogamos por tu misericordia que sea mostrada a nosotros Señor hablando nuestra a nuestra mente y a nuestro corazón orades nuestros oídos y podamos escuchar tu voz que tú muestres Señor en tu palabra la profundidad del llamado tuyo a nuestras vidas y que nosotros no seamos duros de corazón que no seamos desobedientes que no pongamos oído sordo a tus palabras con oídos que te escuchan Señor aquellos que tienen oídos para oír escuchemos tus palabras la pongamos por práctica nuestra vida y por ende Señor como resultado ser transformados por ella Señor te agradecemos Señor porque tu palabra es poderosa para transformación de vida Señor y eso es lo que rogamos que por tu Espíritu Santo tú lo cumplas en esta tarde en el nombre de Jesús Amén Amén No hay nada más hermoso no hay un milagro más grande que el milagro de la transformación de una vida que el milagro del nuevo nacimiento si bien es cierto que es hermoso el nacimiento cuando vemos a los bebés al nacer y tener el gozo de una madre de unos padres recibiendo una criatura al mundo pero tristemente entendemos que la llegada a este mundo el nacimiento natural solamente es una entrada a un mundo de sufrimiento o sea un mundo de aflicción mas sin embargo cuando llegamos al nuevo nacimiento es decir al nacimiento del alma del corazón cuando nacemos para Dios cuando Dios toma el corazón nuestro natural de piedra lo rompe y lo saca y nos da un corazón de carne que ahora puede tener una comunión con Él y no solamente eso sino que nos sella con su Espíritu Santo aquellos que hemos creído nos da una nueva vida esa nueva vida tiene repercusiones profundas raíces grandemente profundas en nuestra vida y nosotros como hijos de Dios vemos el maravilloso cambio y la transformación que ocurre cuando una persona viene a Cristo para salvación toda persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios salvífico un encuentro para salvación no puede ser el mismo el poder de Dios es tan grande y su obra tan perfecta su obra tan profunda que cambia en el núcleo del ser de la persona que viene a Él en arrepentimiento y fe hay un cambio una transformación plena completa profunda rotunda diferente y ese es el milagro del nuevo nacimiento y el milagro de la conversión en esta tarde en el pasaje que nos corresponde nosotros vamos a ver cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado por agentes humanos cuando Dios usa una persona débil común y corriente humana de carne y hueso para compartir el glorioso Evangelio de las Escrituras es proclamado el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas que están escuchando abre sus oídos para que no solamente escuchen con el oído del cuerpo sino que están escuchando con el oído de su corazón el oído del alma ellos escuchan la proclamación del Evangelio y hay una transformación tal que es una transformación evidente de esa transformación queremos hablar en este día la transformación verdadera del nuevo nacimiento no estoy hablando de una profesión de fe de que alguien levantó la mano y dijo bueno yo hice una oración o yo quiero ser cristiano quiero buscar más de Dios estamos hablando de una transformación que proviene de Dios no falsificada no imitada no promovida por el ser mismo sino que es un nacimiento que viene de arriba y que transforma una persona de tal manera que todo lo que está alrededor evidentemente ven un cambio y dicen esta persona es diferente hay algo diferente y no sé que es pero yo sé que hay algo diferente de esa transformación estamos hablando la Biblia habla de esa transformación como el nuevo nacimiento de hecho déjame decirte que tal vez esta puede ser la predicación o el mensaje más importante que escuches en toda tu vida porque si no naces de nuevo el Señor Jesucristo dijo no puedes entrar en el reino de los cielos el nuevo nacimiento no solamente es evidente sino que es un requisito de la salvación no podemos entrar a la gloria de Dios si no hemos experimentado este hecho ahora como luce esto nosotros tal vez hemos tenido experiencia de escuchar en otras personas o de ver testimonios de alguien acá en la tierra pero que mejor ir a la Biblia y hacer como una disección hacer una operación y ver ahí en lo profundo como funciona como se ve cuando Dios obra para salvación como se ve en quienes están ahí como se ven en el sujeto que recibe eso eso vamos a ver en este día así que yo le oro a Dios y está adorando al Señor que tú puedas hoy ya que te levantaste temprano te cambiaste tal vez te bañaste que era Dios y viniste y estás aquí que puedas entonces prestar atención y que saques el mayor provecho de lo que vamos a hablar en esta tarde como te digo es un mensaje urgente es un mensaje profundo que puede transformar tu vida y quizás hoy tú puedas salir de aquí también cambiado o cambiada con una nueva vida que no serás la misma persona jamás en primer lugar vemos aquí que Pedro se ha levantado y ha hablado ha proclamado el Evangelio estamos hablando aquí del inicio de la iglesia el Señor Jesucristo ya estuvo con ellos en la tierra él fue a la cruz fue luego sepultado al tercer día resucitó muchos testigos lo vieron sus discípulos lo vieron sus discípulos cercanos lo tocaron tocaron sus llagas su cuerpo sus manos y entonces ellos vieron con él el Señor Jesús habló con ellos comió con ellos y se presentó a muchos discípulos en esos días el Señor Jesucristo cuarenta días después él los llama los reúne y dice yo me voy y ellos están mirando a Jesús su vista se empieza a levantar y ellos ven que su Señor el Mesías empieza a ser levantado en una nube y se está elevando a los cielos y luego entonces él dice calma verdad no se turbe vuestro corazón ya le había dicho yo no lo voy a dejar solo pero cuando ellos se quedan mirando mientras el Señor habla hasta que ya no lo ven más sus corazones se quedaron un poquito como desesperanzados con incertidumbre que va a pasar y entonces un ángel se para delante al lado de ellos y le dicen varones galileos ustedes porque están mirando al cielo ese mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto ir entonces el Señor le dice en esa conversación de ascensión le dice quédense aquí en Jerusalén y esperen por la promesa del Espíritu Santo el Señor le había prometido que no los iba a dejar solo que iba a enviar a su Espíritu Santo quien iba iba a ser de la misma naturaleza que él que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo que iba a ser el Consolador que iba a recordar las palabras que el Señor Jesús le enseñó que lo iba a convencer que lo iba a consolar al Espíritu Santo así que ellos se quedan obedientemente en Jerusalén pero vemos que todavía tienen corazones turbados no vemos un grupo de discípulos fervientes con mucha valentía y abiertos sino que más bien estaban escondidos dice que ellos estaban en un segundo piso así como este con las ventanas cerradas así como estas con las puertas cerradas así como estas pero ni siquiera con las ventanitas abiertas como tenemos nosotros ellos estaban en un cuarto ahí cerrado y ellos tal vez por miedo tal vez por incertidumbre simplemente no sabían cómo iba a pasar estaban ahí encerrados sin embargo en el día de Pentecostés de la fiesta que hemos explicado donde ellos esperaban la cosecha ellos entonces estaban ahí miles de personas de judíos estaban presentes de diferentes partes del mundo que venían como expatriados judíos ausentes que habían vivido sus vidas fuera del país habían tenido generaciones tal vez con otros idiomas otra cultura pero venían por su raíz judía a Jerusalén y en esa oportunidad donde estaba toda esta multitud reunida Dios de manera evidente con un ruido potente envía al Espíritu Santo con un estruendoso viento con un sonido grande y una evidente visualmente señal de que el Espíritu Santo había llegado la promesa de Dios no solamente estar con las personas como pasaba en el Antiguo Testamento ahora una manera diferente ahora el Espíritu Santo iba a estar dentro de ello iba a ser morada dentro de sus discípulos increíble algo nuevo entonces el Señor lo hace es evidente el Pedro cobarde que estaba huyendo la noche que el Señor fue entregado que él estaba escondiéndose y diciendo yo nunca he estado con él y lo negó tres veces ese Pedro se levantó ese día un hombre transformado por el Espíritu Santo un hombre con la autoridad de las Escrituras se para y proclama el Evangelio de Dios y vemos ese sermón vimos la semana pasada que fue un sermón que no tenía muchas palabras bonitas de superación personal pero que tenía un mensaje claro y céntrico y ese mensaje era una persona la persona de Cristo un mensaje de Cristo céntrico él apuntó a las personas a la culpabilidad de su pecado y él le dijo si ustedes son pecadores cualquiera quien quiera que sean ustedes son culpables de la sangre de Cristo así que la semana pasada Pedro acusó a su audiencia y nos acusa a todos nosotros de que si hemos cometido algún pecado en nuestras vidas nos hemos manchado las manos de la sangre de Cristo somos culpables y él lo muestra a esta multitud le presenta a Cristo y los enfrenta a la realidad de que ellos han crucificado al Mesías que había sido prometido ahora por supuesto es una obra de Dios Dios empieza a obrar en el corazón de estas personas y entonces estos versículos que vamos a ver a ver hoy es la respuesta que ellos tuvieron a ese mensaje maravilloso por la obra del Espíritu Santo de hecho paréntesis si te vas a dar cuenta el tema de todo Hechos y el tema de nuestras predicaciones vas a ver como Dios está obrando soberanamente para transformación de vidas y para cumplir su plan los hombres son instrumentos pero Dios es el motor Dios es el agente principal aquel autor que va a llevar a las personas hacia sí mismo así que comienza el versículo 37 de Hechos capítulo 2 donde nos encontramos diciendo al oír esto conmovidos profundamente otra versión la antigua versión dice se compungieron esta palabra es la palabra en el original Catanuso significa literalmente perforar o acuchillar y la idea es de algo que ha traído dolor que ha traído un remordimiento y una culpa tal que trae un profundo dolor en el alma podríamos decir lo siguiente les perforó el alma este mensaje llegó hasta lo más profundo de sus almas se conmovieron profundamente a tal punto que esa conmoción los lleva a un cambio radical pero por qué se conmovieron ellos que lo llevó a esa convicción de de moverse y en primer lugar ese es el punto que vamos a ver el primer punto es que el resultado del evangelio trae convicción de pecado trae convicción de pecado la palabra de Dios vemos vez tras vez que nos presenta con esta con nuestra condición y nos manda a que nos debemos arrepentir a menos que nosotros nos renunciemos a nuestro pecado no podemos estar con Dios hay un cambio radical en Lucas 13 3 el Señor dijo antes si no se arrepienten todos perecerán igualmente así que lo que quería el Señor decirse que al menos que renunciemos a nuestras armas de rebelión contra Dios vamos a morir en el infierno vamos a permanecer bajo la ira de Dios si no confesamos nuestros pecados y no lo cometemos más nos le damos las espaldas al pecado dice que vamos a morir para siempre porque el pecado es algo serio ahora que es el pecado para que haya convicción de pecado debe haber un entendimiento de pecado que es el pecado bueno el pecado definido de manera sucinta pequeña sería rebelión contra Dios el pecado es rebelión contra Dios el pecado es cuando nosotros creemos que nosotros tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana es actuar independientemente de Dios dándole espaldas a su santa ley y como dice Juan el que todo aquel que comete pecado infringe también la ley o rompe también la ley pues el pecado es infracción de la ley de la ley divina la ley de Dios así que todo pecado es de hecho decirle a Dios Dios no te metas con mi vida no te necesito cada pecado es una rebelión contra Dios es como si levantáramos el puño ante Dios y le declaramos la guerra el pecado nos constituye enemigos de Dios el pecado no solamente nos constituye enemigos de Dios y es tan tan serio como declararle a Dios la guerra el pecado conlleva a la muerte la Biblia dice que la paga lo que merece el pecado es la muerte y habla de profundas consecuencias no solamente la muerte física que es la separación del alma con el cuerpo sino también la separación eterna del pecador con el Dios Santo porque porque Dios por su propia naturaleza no puede tener relación con el pecado va en contra de sí mismo si hay algo que el Dios todopoderoso verdad que todo lo puede no puede hacer es ir en contra de su propia naturaleza Dios no solamente estamos hablando de que cometer pecado es un asunto que no le gusta o que él no prefiere no estamos hablando asuntos de preferencia estamos hablando asunto de la misma naturaleza de Dios va en contra del ser de Dios el pecado ofende la misma naturaleza de Dios cuál es la consecuencia del pecado la consecuencia del pecado es muy seria dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron están destituidos separados de la gloria de Dios hay una sentencia el martillo del juez divino ha tocado en ahí en su trono y dice todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la consecuencia ha pasado no solamente a Adán y Eva sino a toda la raza humana así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte dice la Biblia en Romanos así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres por cuanto todos pecaron entonces el pecado nos ha hecho enemigo de Dios el pecado causa la muerte la separación eterna de Dios y esta deuda que adquirimos con Dios no es una deuda corta hemos hablado vez tras vez cuando decimos que una misma infracción tiene diferentes penalidades depende contra quien se conometa verdad la infracción del pecado no ha sido contra un humano un gobierno humano ha sido cometida en contra del Dios eterno por lo tanto adquirimos una deuda eterna y por lo tanto la eterna separación de Dios en un lugar que es contrario a toda su esencia es la justa retribución a nuestro pecado el pecado es saber que hemos ofendido a Dios y nos ha desfigurado ha arruinado nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu el pecado llena nuestros cuerpos y nuestras almas de enfermedades y de dolencia el pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma el pecado corta nuestra comunión con aquel que nos creó aquel quien cuya imagen fue plantada en el ser humano el pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios el pecado ha distorsionado a tal punto que ahora no adoramos a Dios nos adoramos a nosotros mismos amamos nuestros pecados no amamos a Dios sino que nos amamos a nosotros y odiamos a Dios el pecado ha hecho esto en nosotros el pecado nos desliga de Dios y el pecado abre las puertas del infierno el pecado es serio porque el costo del pecado es tu propia alma eterna el pecado es humillante para el ser humano porque el pecado revela que tú y yo somos incapaces de poder salvarnos el pecado nos revela de que como la Biblia dice nosotros estamos muertos carecemos de cualquier justicia de cualquier bondad para que que nos dé ningún mérito delante de Dios no podemos ganar ningún mérito el pecado nos muestra que somos espiritualmente débiles que carecemos de la fuerza que somos incapaces de mejorarnos a nosotros mismos y estamos expuestos a la ira de Dios no podemos realizar ni siquiera una obra que sea aceptable delante del Dios Santo es serio el pecado trae consecuencias serias porque nos imposibilita de poder salvarnos a nosotros mismos nos pone en una condición de perdición el pecado afecta nuestra propia naturaleza nosotros pecamos no no solamente pecamos porque porque pecamos sino porque pecamos porque somos pecadores somos pecadores no solamente en hechos sino también en naturaleza nos hemos convertido en pecadores ahora el pecado viene a ser parte de nuestra naturaleza humana se mezcla y se y se ancla se aferra con sus raíces y tentáculos profundo a nuestra alma ahí hace nido se multiplica y toma todo nuestro ser y lo y lo declara para sí mismo el pecado viene a ser nuestro amo fuera fuera de Dios es humillante porque tenemos que reconocer como pecadores que somos culpables delante de Dios que vamos a tener que comparecer delante de Dios y que vamos a tener que declararnos culpables delante de Él y el tema es que el pecado no quiere dejarse matar el pecado es como un monstruo en nuestras almas que no quiere confesar que somos pecadores no quiere confesar que somos perdidos descarriados indefensos que somos culpables delante de Dios el pecado nos susurra al oído tú no eres tan malo tú no eres tan mala el pecado nos susurra al oído calma está todo bien y Dios con señales de alerta nos dice peligro tu alma está en peligro el fariseo dentro de cada uno de nosotros no quiere confesar que está en la misma situación delante de Dios que un drogadicto violador prostituto borracho o asesino el pecado nos pone en esa misma condición delante de Dios así que somos pecadores por práctica pero somos pecadores por naturaleza y nuestro pecado nos atrapa nos esclaviza y no podemos cambiarnos es interesante como en el antiguo testamento el profeta Jeremías nos dice la condición del pecador tratando de limpiarse él dice si Jeremías 13 23 hace una pregunta ¿mudará el etíope su piel? hablando de los africanos así morenitos como yo ¿podré yo quitarme mi piel mudar mi piel la piel verdad? ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? así también pregunta el profeta ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? la respuesta es no no podemos cambiar nuestra propia naturaleza si no lo creemos lo llevamos a la práctica vamos a darnos cuenta en la práctica que no podemos cambiarnos a nosotros mismos por ahí podemos reformarnos y ser un poquito mejor persona por ahí podemos dejar de hacer cosas que antes hacíamos dejamos las malas palabras o dejamos la bebida o ya el hombre no le pega a la esposa o lo que sea externamente el hombre es capaz de hacer cambios externos pero estamos hablando no de cambios externos sino estamos hablando de cambios permanentes los cambios del alma que son perdurables que son permanentes es imposible el pecado nos lleva a esa condición ahora hasta que nosotros no llegamos a la condición de entender nuestra condición alguien dijo que el primer paso a la solución es reconocer tu problema y es así también para el pecado no va a haber solución en tu vida hasta que tú no reconozcas y te pongas de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Dios dice de tu condición de mi condición entonces mientras te aferres a tu propio a tu propio entendimiento no habrá solución para ti pero cuando cuando nos ponemos al lado de Dios en contra de nosotros mismos ese es el primer paso hacia la salvación el pecado no nos deja con el poder para cambiarnos ahora el pecado nos muestra como Dios ve nuestro propio corazón nuestro corazón en la Biblia se compara a las cosas más repugnantes que podamos imaginar yo no sé si has leído tu Biblia pero ahí en la Biblia lo describe de una manera bastante cruda tú sabías que en la palabra de Dios la palabra de Dios nos describe a los pecadores como gusanos Job 25 4 al 6 dice ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos y dice lo siguiente cuanto menos el hombre que es un gusano gracias y el hijo del hombre también gusano interesante y no solamente se queda en gusano si déjenme se ponen más tristes las noticias bueno peor la palabra gusano acá del hebreo se refiere a un gusanito especial que es el gusano de pudredumbre aquel que se cría en lo podrido a ese gusano se está refiriendo esa es la forma que Dios no ve en el pecado en un proceso de putrefacción hediendo fuera de Cristo no se queda ahí la palabra de Dios Isaías nos va a describir describir nuestra naturaleza como una podrida llaga Isaías 1 4 al 6 dice oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel se volvieron para atrás porque queréis ser castigados aún dice Dios todavía se van a revelar dice Dios esto toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza o diríamos nosotros hasta la coronilla de la cabeza dice no hay en el cosa sana sino herida hinchazón podrida llaga no están curados ni vendados ni suavizados con aceite le creemos a Dios Dios está diciendo que esa es la condición ahora yo no sé si te puedes imaginar el olor que sale una podrida llaga cuando la carne se está pudriendo en vida cuando alguien se está pudriendo en vida esa es la condición que él nos dice salmos encontramos que éramos torpes dice el salmo 73 que éramos como una bestia delante de Dios no es un diagnóstico bueno pero sabes que Dios quiere captar nuestra atención Dios quiere despertarnos es como un balde de agua fría en medio de nuestra moralidad y de nosotros vernos tan buenitos que somos nosotros comparado con otros Dios quiere tirarnos un balde de agua fría y despertarnos y decir no entiende tu condición no es tan buena como parece no es tan bien como tú lo crees y por lo tanto porque es una condición tan fea porque somos como un gusano como una llaga podrida como una bestia que perece por lo tanto necesitamos arrepentirnos acudir a Dios ya y clamar a él con un verdadero arrepentimiento que hermoso sería si hoy tú te presentaras ante el Dios Santo y tú humillaras delante de él y clamaras por tu salvación bueno esto fue lo que sintieron estas personas cuando dicen al oír esto fueron conmovidos profundamente algo les perforó el alma ellos entonces entendieron su condición de pecado tuvieron una convicción de pecado el verdadero evangelio lleva una convicción de pecado si no hay convicción de pecado no hay otro paso es el primer paso pero en el segundo paso en el versículo 38 vamos ahora a ver que ellos esto lo llevó a un arrepentimiento genuino primero una convicción de pecado en segundo lugar un arrepentimiento genuino versículo 38 entonces Pedro les dijo que vengan al concierto del próximo sábado les dijo pórtense bien que les dijo Pedro entonces Pedro le dijo arrepiéntanse arrepiéntanse ahora esto también es muy importante porque debemos también entender que a qué Dios se refiere con que nos arrepentamos el arrepentimiento es profundo y es es un cambio de posición de una posición de rebeldía en contra la soberanía y la autoridad de Dios a una a venir a Dios y estar de acuerdo con lo que con lo que él dice por ejemplo en Mateo 4.17 Dios no solamente sugiere que nos arrepentamos sino que él ordena dice ordena a cada pecador que abandone su rebelión que saque la banderita blanca y se rinda y se entregue en rendición al Rey de Reyes y Señor de Señores en pocas palabras el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de parecer y de mente en lo que respecta al pecado con lo que respecta a sí mismo y a Dios entonces podríamos hacer esta definición de arrepentimiento arrepentimiento es cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios lo cual da como resultado apartarse del pecado y acercarse a Dios ahora esto es un gran cambio un gran apartarse del pecado porque el verdadero arrepentimiento afecta toda la vida del pecador la totalidad de su vida es cambiada ahora la Biblia va a utilizar diferentes palabras en sus originales para lo que nosotros tenemos como arrepentimiento en el Hebreo en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se usan para arrepentimiento una de ellas es el verbo Naham y la otra es el verbo Shub se traducen normalmente como arrepentimiento pero la primera palabra Naham significa lamentarse llegar a deplorar algo o arrepentirse por ejemplo en Job se utiliza esta palabra Job 42.6 y dice por tanto me aborrezco dice Job y me arrepiento en polvo y ceniza ven lo lleva a aborrecerse a sí mismo que aborrece su pecado ese es el verbo Naham Naham se relaciona en el Nuevo Testamento cuando habla de la palabra metanoio que nos habla de un dolor santo del arrepentimiento un dolor santo que lleva al arrepentimiento y miren como dice Job Job se arrepiente sentado en polvo y ceniza y cenizas como esa expresión externa en el Antiguo Testamento y las culturas del Medio Oriente cuando ellos estaban en duelo la muerte de alguien y ellos se rasgaban su vestidura se vestían en ropa de saco ásperas y entonces se tiraban ceniza en la cabeza para mostrar su luto y su dolor ante las demás personas esta es la idea el verdadero pecador que se arrepiente muestra un arrepentimiento de dolor contra su pecado no las consecuencias de su pecado sino en contra un dolor por haber ofendido al Dios al Dios Santo la otra palabra así que para terminar el término Naham habla de un corazón dolido penitente verdad un dolor que viene uno que viene a Dios dolido de esa manera la otra palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Shub y esa palabra hace una combinación de verbos es volverse del mal y volverse hacia lo bueno o sea es la idea de le doy las espaldas al mal camino que estaba y empiezo a caminar en otra dirección en el camino del bien en este caso le doy la espalda al pecado y me acerco a Dios es la idea de arrepentimiento o sea involucra un dolor involucra una penitencia involucra un dolor de pérdida pero al mismo tiempo le da la espalda al pecado y viene de frente hacia hacia Dios volverse del mal hacia lo bueno así que este volverse de implica un poder dado por Dios porque el pecador no se puede encaminar en otra dirección estamos esclavizados al pecado cuando nosotros no pensamos en nosotros mismos en el pecado no nos pensamos como Dios lo está viendo Dios si vemos la figura de la Biblia en cuanto al pecado imagínense esas caravanas de esclavos en la antigüedad donde iban encadenados las manos los pies y con una cadena grande iban todos alados algunos eran horadados en sus orejas o en sus narices y tirados de estas para que fueran todos caminando al mismo tiempo esa es la condición del pecador va atado alado sin la posibilidad de deshacerse al menos que alguien intervenga rompa las cadenas me de la habilidad de ver mi condición y poder devolverme del pecado esa es la idea de arrepentimiento en el Nuevo Testamento también habla diferentes palabras y las palabras metamelomai y también la palabra metanoia hablan de cambio de idea hablan de de pensar de manera diferente en sentido general el arrepentimiento es un cambio de vida un cambio que da como resultado un completo cambio de pensamientos de actitudes en cuanto al pecado en cuanto a la justicia y que me lleva a arrepentirme ese es el el motor me lleva al arrepentimiento me lleva al al cambio lo importante de ver esto no solamente que el arrepentimiento es un lindo cambio de pensar o que me cambio de bando antes yo era de este partido o de este equipo de fútbol y ahora me cambio a este equipo de fútbol es más que eso es más que simplemente un cambio de preferencia es un cambio de ser es un cambio que involucra todo lo que soy que involucra el arrepentimiento te voy a dar algunas cosas unas cuatro cosas que involucra el arrepentimiento verdadero el arrepentimiento verdadero incluye primer lugar que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa delante de Dios asumir la culpa soy culpable en segundo lugar el verdadero arrepentimiento incluye una una gran tristeza sentir gran tristeza por el pecado por ejemplo segunda de corintios 7 a 10 nos habla de esta tristeza y dice segunda de corintios 7 a 10 la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación entonces en segundo lugar el verdadero arrepentimiento incluye ese dolor por el pecado y mientras nosotros hacemos esto es un buen ejercicio que podemos hacer evaluar nuestra propia vida a la luz del significado del arrepentimiento hemos nos hemos arrepentido como Dios nos dice hemos experimentado este tipo de arrepentimiento o no hemos jamás ni siquiera pensado en este concepto en tercer lugar el verdadero arrepentimiento lleva a confesar los pecados no es condenada el pecador se hace responsable por su propio pecado y abre su corazón a Dios y dice eme aquí con mi pecado este es mi pecado y reconoce y en cuarto último lugar pero no por menor el verdadero arrepentimiento lleva a renunciar el pecado entonces en primer lugar el pecador asume la culpa de su condición pecaminosa segundo lugar siente gran tristeza por su pecado en tercer lugar confiesa sus pecados y en cuarto lugar lo lleva a renunciar a su pecado el arrepentido tiene una determinación de no volver al pecado el verdadero arrepentido no está dejándolo aquí a un lado para espérame aquí que vengo dentro de un ratito verdad no sino está está convencido de que este es el camino de la perdición de que este es el mal de que esta es su propia destrucción y deja el pecado para entonces acercarse a Dios de manera definitiva de manera completa de manera absoluta yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo pero esto es algo profundo esto es lo que Dios está buscando del pecador Dios te está suplicando Dios te suplica al pecador entiende y rinde las armas de rebelión ríndete a Cristo dale espaldas al pecado reconoce tu pecado duele siente el dolor del pecado confiesa tu pecado y apártate de tu pecado el arrepentimiento nos lleva a pensar acerca del juicio de Dios porque Dios es un juez Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios de amor pero al mismo tiempo Dios es justo y Dios es santo y Dios va a traer la justicia Dios no puede ser un juez injusto que no traiga a juicio toda obra mala dice la palabra de Dios que Él va a traer a juicio y no solamente eso entonces Dios mira al corazón contrito y humillado hay un hermoso versículo yo te recomiendo que lo anotes y que lo pongas ahí para meditar luego es Isaías 66 2 Isaías 66 Dios Dios dice lo siguiente pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra Dios entiende que somos pecadores pero hay misericordia en Dios también Dios dice a quien va a mirar Dios aquel que se ha arrepentido dice la palabra de Dios al corazón contrito y humillado no despreciarás tú Dios Salmo 51 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Salmo 51 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado o sea lo que Él acepta los sacrificios que Él quiere al corazón contrito y humillado no despreciarás tú Dios Salmo 51 17 gloria a Dios gloria a Dios porque Dios nunca rechazará al pecador que se arrepiente y cree en su palabra hay una fuente de esperanza hay una esperanza para aquel que se arrepiente de venir a Cristo y encontrar el perdón de los pecados Isaías 55 6 y 7 nos exhorta y dice busca al Señor mientras Él puede ser hallado llámalo mientras Él está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor el cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio así miren amplio en perdonar que hermoso que hermoso es Dios Dios nos advierte del peligro nos advierte de nuestra condición nos advierte de nuestro pecado pero al mismo tiempo nos alienta a que podamos volver a Él en arrepentimiento y fe y si lo hacemos encontramos un amplio perdón Dios promete perdón al pecador arrepentido así que esto es lo que dice Pedro arrepiéntense y sean bautizados ahora este texto acá cuando dice y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdonar su pecado no puede ser tomado en unicidad y ser separado de todas las escrituras la Biblia hay un principio en la Biblia que la Biblia es único tiene una unidad hermosa y cada versículo debe ser visto a la luz de toda la demás revelación ¿verdad? vemos la Biblia como un todo una unidad cuando habla de que ellos van a ser bautizados entendamos lo que significaba para ellos el bautismo en ese momento era una prueba casi innegable de la conversión ¿por qué? porque cuando ellos estaban diciendo que se iban a bautizar es una identificación pública con aquel nazareno que fue crucificado 40 días anteriormente identificarse públicamente era renunciar al judaísmo y unirse a esta secta según ellos consideraban religiosa del Jesús de Nazaret identificarse con Cristo públicamente significaba la expulsión de la familia del estatus social incluso de sus pertenencias y arriesgar su propia vida por la fe en Cristo no estamos hablando del bautismo ahora muy lindo acá nosotros bautizamos está calentita el agua nos sentamos ahí hemos considerado algunas veces bautizarnos en el laguito del frente hay un cocodrilo ahí tal vez trae un poco más la veracidad de que si creyeron o no pero no lo hacemos aquí cómodos con el agua calentita pero para ellos era un paso grande profundo era renunciar a todos sus privilegios estatus social incluso hasta perder su propia familia por la fe en Cristo cuando Pedro le dice bautícesen le está diciendo prueben su fe a tal punto de que estén dispuestos a perderlo todo por amor a Cristo oye esto no es algo serio vivimos una religión muy tranquilita y muy bonita esto está hablando de algo bastante serio y dice ese arrepentimiento que se va a mostrar a través del del bautismo porque es un arrepentimiento verdadero que ese arrepentimiento va a traer perdón de pecados ese arrepentimiento trae el perdón de pecados y claro que está cuando hay un como hemos leído si confesamos nuestros pecados si venimos a Cristo si creemos en Cristo en arrepentimiento y fe encontramos el perdón y él dice y recibirán el don del Espíritu Santo claro está acuérdense que está en el contexto de Pentecostés o sea él está diciendo esto que ustedes ven manifestado en nuestra vida este cambio de que ustedes me ven a mí de un Pedro un Pedro impulsivo y miedoso al mismo tiempo cobarde ahora ser valiente para predicar otra vez Pedro se estaba parando en la misma plaza donde seguramente pasaron los soldados llevando a la gente a la cruz entonces él se está parando valientemente le está diciendo pero sabes que ahora somos diferentes ustedes que escucharon ese ruido ese silbido ese estruendo el Espíritu Santo Dios está mostrando que está obrando es presente y ya lo comparó con lo que con la profecía en el Antiguo Testamento ellos están viendo el obrar de Dios entonces si ustedes creen van a recibir ustedes también igual que nosotros la promesa del Espíritu Santo entonces el versículo 19 dice porque la promesa cual promesa la promesa del Espíritu Santo entonces en tercer lugar vamos a ver ahora en el versículo 39 el Evangelio nos habla de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios obrando de manera armoniosa juntas dice es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame acuérdense que en el pasaje pasado les dice ustedes lo mataron y ahora está diciendo arrepiéntanse entonces el ser humano no peca con una pistola en la cabeza ¿verdad que no? nadie puso en me obligó a pecar yo no quería pero me estaba apuntando con una escopeta en la cabeza y por eso pequé no pecamos voluntariamente cada pecado que nosotros cometemos es un acto de la voluntad y pecamos porque amamos al pecado entonces somos responsables por nuestro propio pecado y la culpa de nuestro pecado cae sobre todo sobre todas las personas ahora eso eso no quita que Dios soberanamente llama lo suyo y obra en lo suyo transforma el corazón no quita la parte humana entonces la palabra de Dios nos presenta estas dos líneas que son como dos vías paralelas del tren que van paralelas por toda a través de toda la Biblia y no hay que armonizar la junta porque no han sido enemigas estas verdades trabajan de las dos caras de la moneda por un lado Dios es el que salva la salvación es de Dios si Dios no transforma el corazón si Dios no obra para despertar a este esclavo en el pecado para que se levante abre sus ojos y de la vuelta y concede su gracia el arrepentimiento Dios hace eso pero al mismo tiempo Él llama a todo hombre manda a todo hombre y mujer que se arrepienta por lo tanto por un lado Dios es soberano por el otro lado yo soy responsable por mi pecado y esto aquí está hermoso los llama a arrepentirse y al mismo tiempo esa salvación dice es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos o sea una oferta abierta pero entonces el versículo dice lo siguiente para tantos como el Señor nuestro Dios llame estás viendo no dice y a todos Dios lo va a llamar sino aquellos a los que el Señor llame el Señor llama y despierta a los suyos la muerte espiritual así como un día Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro y le dijo al muerto de tres días de muerto hediondo en pudredumbre Lázaro ven fuera y el muerto se levantó obedeció y salió de la tumba así mismo Dios llama con su poder y su palabra poderosa a muertos espirituales que se levanten de la tumba y vengan a él en arrepentimiento y fe Dios llamando a los suyos en este vemos la obra de Dios Dios sabía que en esa multitud de miles y miles de personas él tenía pueblo y de manera particular esto es un evento muy especial único en la historia y Dios va a llamar a los suyos de medio de ellos entonces el versículo 40 nos lleva al punto 4 donde Pedro nos da la exhortación final una exhortación final y Pedro no solamente le predica la verdad del evangelio vemos aquí que él él empieza a exhortarlo a aconsejarlos Lucas no nos escribió todo lo que dijo Pedro pero nos escribió el mensaje principal pero luego nos dice que él estaba aconsejándolos no sabemos que tanto tiempo pasó ahí un par de horas una hora 40 minutos hablando más y le aconsejaba y le exhortaba y le decía de corazón mire salven corran salvense huyan de la ira de Dios huyan huyan de esta de esta generación torcida de esta generación perversa la palabra ahí es escolio de donde viene la la palabra escoliosis o la enfermedad escoliosis ves que está doblada la columna una una de este de este mundo torcido y malo perverso escapa ven a Dios y él pone su corazón porque su deseo es que sean salvos mi oración por ustedes es que sean salvos verdaderamente de que ustedes entiendan el evangelio profundamente porque es en el evangelio que ustedes van a encontrar la verdadera libertad el verdadero gozo el verdadero perdón de Dios una vida plena no la religiosidad venir a la iglesia está bonito pero ser salvo es mucho mejor conocer de Dios es muy bonito pero conocer a Dios es muchísimo mejor y la exhortación es a que puedan ser salvos a que ustedes puedan nacer de nuevo tener ese arrepentimiento que hemos hablado de que ustedes lo hayan experimentado en su vida y por último lugar tengan como resultado el mismo resultado que vemos acá punto número 5 un resultado evidente versículo 41 entonces los que habían creído los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas wow tres mil personas cuánto me encantaría tener la oportunidad de ver tres mil personas al mismo tiempo convertirse claro está esto fue un momento hermoso y único de la obra de Dios en la historia de la iglesia pero sabes que tal vez yo no veo tres mil personas convirtiéndose de una pero si he visto personas viniendo a Cristo he visto cara a cara el milagro de la conversión una persona que no veía abre sus ojos y ve el evangelio ve a Cristo y su vida es transformada eso lo he visto vez tras vez vez tras vez en muchas vidas y que hermoso y que maravillosa es cuando una persona es nacida de nuevo y tiene un resultado evidente ¿cuál fue el resultado evidente de esta persona? no solamente fue que dijeron ay que bonito lo que dice Pedro y listo no ellos dijeron estamos arrepentidos y lo vamos a mostrar y nos vamos a bautizar y ahí no sé dónde ahí mismo busquen agua y los zambulleron y ellos se bautizaron y ellos dieron testimonio de que estaban creyendo en Cristo más de tres mil personas así que eso fue un problema hermoso para la iglesia naciente eran 120 y ahora están recibiendo más de tres mil personas en un solo día pero que glorioso milagro es el milagro de la transformación Dios perforó su alma con el anuncio del evangelio el Espíritu Santo perforó su corazón llegó con la verdad ellos se compungieron por su pecado y por su culpa se alejaron de su pecado y vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe no importando las consecuencias aunque lo mataran y lo llevaban a la cruz en ese mismo momento ellos estaban dispuestos a dar su vida porque habían entendido que necesitaban a un salvador y que ese salvador era Cristo quiere el Señor que seamos nosotros también movidos a salir de una vida fácil de una fe barata a una fe profunda real en el Mesías Jesucristo que nos dice que somos pecadores y que la única manera para ser salvos es que vengamos a Él en arrepentimiento y dolor por nuestros pecados dispuestos a dejar abandonar nuestra rebelión y abandonar nuestros pecados y seguirle a Él con todo lo que somos como nuestro Señor y Salvador es mi oración es el deseo de Dios ojalá que eso sea una realidad en cada vida aquí presente el pastor Samuel Plasencio de la iglesia Cornerstone la conexión nos dio un panorama del arrepentimiento en la continuación del libro de los hechos y nos dijo que el arrepentimiento implica que el pecador asuma la culpa delante de Dios una gran tristeza por el pecado confiesa sus pecados y lo lleva a renunciar a su pecado les recordamos que en Cornerstone somos una iglesia centrada en el Evangelio nuestra meta es glorificar a Dios conociéndole a través de su inspirada palabra exaltando a Cristo haciendo discípulos cimentados en el Evangelio si quiere conocer más de nuestra congregación puede visitar nuestra página web www.cornerstonecbc.org diagonal español o llamarnos al 281-545-2422 con la extensión 306 por su atención muchas gracias y que Dios les bendiga Dios les bendiga y que Dios les bendiga le hagan y que Dios les bendiga y Dios les bendiga